Como lo prometido es deuda en esta tertulia de esta semana vamos a tratar el tema de las bicicletas sobre si hay o no que respetar las normas de circulación para que no nos pongan la policía las multas y para ello vamos a hablar con nuestros amigos de Eurosiniestro, con Felipe Viso y con Carlos Rial porque parece ser que sí, estamos viendo que están llegando muchos casos de gente que está siendo multada pues por saltarse pasos de peatones, por saltarse semáforos y todo el mundo cree que esto viene a raíz del nuevo reglamento de circulación pero no, parece ser que es algo que ya lleva ahí mucho tiempo Sí, es cierto y evidentemente cuando tú estás circulando en un medio donde hay otros vehículos tienes que cumplir las normas de tráfico, las más elementales dentro de esto hay matices especiales para los ciclistas y para los conductores de vehículos cuando vamos a adelantar, por ejemplo, es una norma desconocida que podemos adelantar en línea continua cuando va un grupo, no pasa nada, eso sí, tenemos que ponernos a un metro y medio del ciclista porque lógicamente hay una situación de peligro y no podemos ceñirnos a los ciclistas y no pasa nada que pasemos la línea continua, siempre evidentemente tomando las medidas adecuadas para no correr riesgos con los vehículos que van a venir Bueno, pero esto parece que ha sido una novedad de ahora, la gente se está empezando a alarmar porque dice, bueno, claro, el nuevo código de circulación, pero es que esto es algo que siempre ha sido así Sí, no, de hecho, siempre ha sido así y lo único que ha cambiado ahora con el nuevo código es el obligatorio del casco o no, que para los menores de 16 años es obligatorio en todas las vías y para los mayores de 16 solo es obligatorio en las interurbanas pero siempre las bicicletas han sido consideradas en el código de la circulación como un vehículo un vehículo sin motor, pero un vehículo y entonces cualquier persona que utilice una bicicleta para circular por la carretera tiene que ceñirse a las normas, tiene que respetar los semáforos, los pasos de cebra, las señales de stop no puede conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas de hecho se le puede someter a un test de alcoholemia y se le puede sancionar y en realidad tiene que cumplir con todo tipo de, con toda la normativa que existe en el código de la circulación exactamente la misma Y además la policía está empezando a controlarlo muy mucho, no sé si es desde este boom con que si corredores sí, que si corredores no, que si bicicletas en acera sí, que si bicicletas en acera no Sí, bueno, aparte de esto, siempre desde un punto de vista personal entendemos que hay también atrás un nuevo escenario que se crea que es la responsabilidad civil es decir, no somos conscientes de que cuando circulamos con una bicicleta podemos ocasionar daños a un tercero entonces tenemos que responder de ese daño y pues lamentablemente muchas veces no somos conscientes de que no tenemos un seguro y quién va a responder si nosotros pues atropellamos un peatón que pasa por un paso de cebra vamos con nuestra bicicleta sin darnos cuenta y causamos un daño entonces ahí tenemos una responsabilidad entonces está bien que hoy en día se nos haga tener esta conciencia que empecemos a tomar nuestras medidas, que revisemos nuestros seguros igual que decía Carlos Rial, pues oye, me tomo unas copas con mis amigos me tomo dos cervezas porque vengo a hacer una ruta en bici pues tengo que ser conocedor que me puede pagar la Guardia Civil y me puede sancionar si llevo una tasa de alcohol Bueno, lo que decíamos antes de saltarse semáforos, saltarse alguna señal, demás eso nos acarreará pues una sanción económica, 200 euros pero lo que está hablando Felipe del tema de los seguros es que están empezando a surgir voces no sé si contrarios a la bici, que sí que están exigiendo que esos vehículos se hagan un seguro por lo que pueda pasar Sí, al día de hoy no es obligatorio tener ningún seguro para la bicicleta yo entiendo que sí es recomendable aparte yo he estado viendo por ejemplo seguros para hacer seguros de bicicleta que te cubran la responsabilidad civil si atropellas a alguien o si causas un accidente o lo que sea y tienen un precio bastante asequible, es decir, estamos hablando de precios de entre 40 euros hasta 100 euros los de 100 euros incluso te cubrirían el robo de la bicicleta, los daños propios incluso gastos de asistencia sanitaria si tú tienes un problema y te caes de la bici y te tienen que tratar en el hospital, es decir, tienen un precio bastante módico de momento entonces yo entiendo que no merece la pena correr el riesgo de circular en bicicleta porque cada vez hay más gente y circulando por más sitios por lo que supone el llevar un seguro y respecto a lo que decías de circular por la acera ya ha habido incluso un pronunciamiento del Tribunal Supremo diciendo que para circular por la acera por mucho que el ayuntamiento de turno diga que se puede circular por la acera la normativa municipal está totalmente prohibido solo se puede circular por la acera si el ayuntamiento habilita una zona de la acera como Carlybice, la pinta, la señaliza y la delimita entonces ahí es el único caso en que un ciclista puede ir por encima de la acera si no, no puede ir nunca Pues ahí queda, quedaros con esa información Respecto a las compañías de seguros yo no sé, igual es un caso raro me imagino que igual no habéis tenido ningún siniestro ni ningún tipo de accidente de una bici que estuviese asegurada pero yo no sé, conociendo un poco que vosotros sois expertos en esto lo que nos suele pasar en el tema de los coches de las motocicletas lo estamos viendo, son muchas veces la caradura de las aseguradoras que aseguramos, aseguramos, pagamos y al final no se nos devuelve o no se nos acude cuando realmente lo necesitamos en el caso de las bicis, por ejemplo ¿cómo se están haciendo esas pólizas? Las reclamaciones que hemos tenido de ciclistas siempre hemos sido porque la propia persona asume una parte de los honorarios directamente y los paga él de su bolsillo o porque a lo mejor de casualidad porque obviamente no lo saben alguno de los seguros que este ciclista tiene le puede cubrir esa contingencia cuando no es un ciclista siempre profesional siempre hablamos de ciclista, pues con amateur, que coge la bicicleta entonces ahí, analizando los seguros que pueda tener tanto de hogar como de los propios vehículos, algunos te lo cubren pero esto que preguntas es lo correcto es decir, hoy en día tenemos que cambiar esta forma de ver las cosas porque tenemos un riesgo y si no lo cubre y si nosotros causamos un daño incluso si nos causan un daño, nos llevan por delante deberemos de tener algo que nos cubra y poder reclamar los daños que nos han causado o los que nosotros podamos hacer y como dice Carlos, pues con los costes que si metes 40 euros en todo un año son 4 euros al mes pues hombre, y estar cubierto hoy en día, los que andamos mucho en bicicleta y yo me incluyo pues entiendo que no, es algo costoso ¿y hay alguna pillería para estar un poquito fino? si alguno que nos está viendo dice pues mira, pues me voy a hacer el seguro que hagan, digo, las compañías de seguros porque claro, yo no sé si en esto de las bicis pues también podemos mirar un seguro a terceros un todo riesgo sí, sí, sí puedes asegurar solo la responsabilidad civil tuya frente a terceros puedes incluirle los daños propios de la bicicleta y el robo y puedes incluir los daños propios, el seguro a terceros y la asistencia sanitaria la pillería está, que el otro día estuve precisamente revisando seguros de este tipo en que hay compañías de seguros en que te ponen el precio prácticamente igual para un seguro con asistencia sanitaria que con un seguro con daños propios pero el que te ponen con la asistencia sanitaria al mismo precio que el de daños propios te quitan el daños propios y el robo de la bicicleta es decir, sustituyen una cosa por la otra porque de hecho yo comentándolo con gente que conozco me decía, ah, pero si es mucho mejor coger este que solo son 60 céntimos más porque te cubre tu asistencia sanitaria y yo, pero si no te fijaste que no te cubre que te rompen la bicicleta que ocurre muchísimo o que te la dañes y dice, ah, pues no, yo pensé que cubría todo o sea, que ojo con las coberturas es decir, no siguen si darse duros a cuatro pesetas todavía no existen entonces hay que fijarse bien porque si, claro, si sustituyes una cosa por la otra pues al final te puedes quedar un poco colgado y luego también es importante ver por ejemplo, dentro de la asistencia sanitaria que te cubre porque vamos a suponer que tengas un accidente con la bicicleta te caigas tú solo y te rompas una pierna si la asistencia sanitaria está limitada imagínate a 3.000 euros pues a lo mejor si te tienen que operar esos 3.000 euros no te van a llegar claro, sería un poco comparar ese seguro también con el de la moto porque nuestro cuerpo es el que recibe el impacto y los gastos médicos, claro, siempre son más altos en teoría sí, es que eso es lo que tienes que ver es decir, que la cobertura de los gastos de asistencia sanitaria no sea muy corta porque si es muy corta al final pues estás pagando para nada bueno, lo cierto es que la polémica está en la calle aquí en cambio de Arrasante lo estamos tratando también y a mí me gustaría preguntaros también que no sé si es vuestra competencia pero ya, si ya estáis metidos en materia igual lo sabéis en este caso de infringir alguna norma ¿se nos podría quitar algún punto del carnet de conducir? no, no no porque la retirada de puntos del carnet de conducir tanto por la alcoholemia, por ejemplo como por, no sé es que se me hace un poco difícil pensar un caso en el que de una bicicleta pueda ser alguien procesado por una imprudencia temeraria conduciendo la bicicleta bueno, a lo mejor sí pues imagínate que te saltas un semáforo y te metes en una vía y montas allí un accidente bestial bueno, pudiera ser nunca te pueden quitar los puntos porque los puntos en el código penal y para el delito de alcoholemia están previstos para la retirada de vehículos a motor tanto vehículos como motocicletas como ciclomotores entonces, si tú utilizas un vehículo que no necesita licencia de conducción no te pueden retirar puntos lo que sí te pueden es sancionar administrativamente en definitiva ponerte una multa pero no quitarte puntos del carnet de conducir ¿y los importes, por ejemplo, de las multas son exactamente iguales los que tiene que pagar una bicicleta que un vehículo a motor? porque, hombre, igual no es lo mismo, ¿no? que se salte, digo, la peligrosidad de que se salte un paso de peatones pues un coche, ¿no? que una bici sí, porque la infracción es la misma es decir, a ti te van a denunciar por cometer una infracción que consiste en saltarte un semáforo en rojo entonces da igual que se lo salte un camión un ciclomotor o una bicicleta la sanción es bien tipificada por el hecho pero no por el tipo de vehículo que lo hace entonces la sanción va a ser la misma bueno, a mí me llamaba la atención un caso que supongo que jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza pero bueno, lo vamos a comentar aquí que hace unos meses en un ayuntamiento no, creo que en el ayuntamiento de Acoruña se multaba a un corredor que iba haciendo running porque los agentes consideraban que iba bueno, pues con exceso de velocidad y le quitaban, creo que, no sé si eran dos puntos o algo así si me decís que con bici no le pueden quitar puntos pues me imagino que corriendo todavía habría que contrastar esa información pero como te ha dicho Carlos no casa es decir, si no tienes un vehículo motor no tienes el seguro de vehículo motor por practicar otros deportes como si casamos no te nada más tú no tienes una licencia para hacer running habría que contrastar esa información luego yo seguí la noticia y creo que había algún portavoz del ayuntamiento o algo así diciendo que no que lo iban a lograr la sanción que no le podían quitar puntos del carnet evidentemente claro, pero yo digo como a un policía se le ocurre algo así porque lo cierto es que la nueva la modificación es que se plantean aprobar de aquí a verano de ese reglamento de circulación no contempla exactamente eso pero sí que deja algunos huecos subjetivos, digámoslo para que sean los propios agentes los que interpreten en el tema del running de las bicis en teoría en el tema del running se refiere siempre a no que una persona vaya corriendo sino que vaya andando por ejemplo con una bici con un vehículo de la mano o algo así pero claro todo depende de la interpretación del policía local lo mismo que por ejemplo la interpretación que se le va a dar a que por ejemplo antes hablamos de la obligatoriedad de llevar el casco pero también hay una excepción es decir que en situaciones de mucho calor estás liberado de llevar el casco en una vía interurbana y que es mucho calor porque no pone a partir de 28 grados o de 24 o de 22 es decir yo puedo ir subiendo un puerto de montaña a 18 grados de temperatura llevar un calor que me muero porque voy asfixiado subiendo y a lo mejor decido quitármelo claro pasa por allí un guardia civil y dice no pues mira yo tengo frío para mí hace frío para tirar a calor pero yo te sanciono entonces esas son un poco las subjetividades que se han dejado ahí que son lagunas legales al final que para lo único que van a servir es para generar polémica es decir porque al no estar muy bien acotado cuál es el tipo de hechos sancionable o punible todo lo que queda en la interpretación de la persona que hace la sanción bueno pues al final terminarán resolviendo los tribunales bueno muy rápido ya que nos hemos quedado sin tiempo ¿qué os parece en todo caso que a los peatones se les someta a controles de alcohlemia en el caso de que se hayan visto involucrados en un accidente? bueno esto es como todo esto es una conciencia social que hay que hacer creo que todos somos a tener responsables un poco y tengamos a medidas tampoco hay que llevarlo a los extremos que es lo que pasa para que estas cosas las entendamos ¿no? y de las formas quería hacer un matiz sobre el tema de las bicicletas y que tengan un seguro hay una por otro lado una corriente que se pide a través del gremio es que se unifique es decir hay muchos tipos de seguros porque si uno tiene un seguro de coche que no tiene a su nombre es tomador conductor declarado el vehículo suyo y tiene una bicicleta y tiene que sacar otro seguro y tiene una licencia porque también hace cicloturismo ya ni siquiera compite hace cicloturismo tiene tres tipos de seguros entonces aquí una vez más tenemos a nuestras amigas las aseguradoras que frotan la mano y dicen muy bien yo cobro por tres sitios pero realmente solamente una va a responder entonces lo que se está pidiendo es que esto se unifique si uno tiene un vehículo que pueda añadir la bicicleta o como en otros países que los seguros son personales y tú puedes tener cinco vehículos pero evidentemente a quien cubren sea la persona y que declare los vehículos bueno pues ahí están estos consejos desde Eurosiniestro así que ya lo sabéis recomendable si circuláis en bici por carretera abierta lo mejor es hacerse un seguro gracias por ver el video gracias por ver el video